Es hora de decir la verdad. Cueste lo que cueste, caiga quien caiga. Es hora de pensar con una inteligencia cultivada y un criterio formado. Porque a veces pensamos que la oposición a los estados católicos viene solamente de una especie de los ateos, mazones y leicistas. También hay una resistencia de católicos liberales, de parte del clero, que están bastante cómodos en esta situación. Esta especie de cosa media, de un liberalismo que no persiga demasiado. De este clero que, como decía el padre Castellani, acepta cualquier gobierno, varón o mujer, con tal de que dé un poco de plata y no moleste demasiado. Gracias. 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 Gracias.